Una vez más, IBM Arquitectura les da la bienvenida. Hoy les presentaré una casa emplazada en un terreno de 8 por 15 metros. En la parte frontal se proyectará una cochera, por lo que la casa en sí va a tener 10 metros de longitud. Teniendo ya los muros definidos, procedo a colocar las ventanas. Dos de ellas irán hacia adelante. Y las otras seis irán hacia los jardines interiores que se proponen. Prosigo colocando las puertas. Dos puertas, la puerta principal y cuatro puertas en el interior de la vivienda. Adiciono la puerta general y la puerta para la cochera. Resalto los muros para una mejor visualización del plano. Recuerden que cada semana hay videos nuevos en el canal, así que les invito a suscribirse y a interactuar con el contenido. El siguiente paso es amoblar. Inicio dibujando un armario en el vestíbulo. La sala contará con un rack de TV hacia la parte posterior. Adicionaré también sofás. Y una mesita en el centro. Vamos al otro lado de la casa. Propongo el mueble para la cocina en L. Considerando el refrigerador. El lavadero. Y la cocina. El comedor va a compartir espacio con la cocina, contando con una mesa y asientos para cuatro personas. Paso a amoblar el servicio higiénico, el cual va a contar con una ducha. Un inodoro. Y un lavabo. Frente al servicio higiénico, tenemos la lavandería, que va a tener un mueble lineal, en el que incluiré el lavadero. Los dormitorios se ubican hacia la parte posterior de la vivienda. El dormitorio principal tiene un armario empotrado. Una cama. Y veladores a los lados. El dormitorio secundario, al otro lado de la vivienda, tiene de igual forma un armario empotrado. Una cama. Una cama individual. Y un escritorio. Dibujo un poco de vegetación en los jardines. Coloco algunos detalles. Ahora paso a escribir los nombres de los ambientes. Cochera. Patio. Vestíbulo. Cocina. Comedor. Sala. Servicio higiénico. Lavandería. Pasillo. Jardín. 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 Dormitorio secundario. Trabajo. Trabajo. Y dormitorio principal. Ya para culminar les explico la circulación en la vivienda. Ingresamos. Tenemos la cochera y el patio. Encontramos el vestíbulo. Hacia un lado se encuentra la sala. Yendo al otro lado se ubica la cocina y el comedor. Por el pasillo central se puede acceder al servicio higiénico, a la lavandería y a los dormitorios en la parte posterior. Los jardines proporcionan ventilación e iluminación a cada uno de los ambientes. Y así hemos finalizado. Recuerden que pueden formar parte del canal suscribiéndose. Les invito también a interactuar con cada video que voy subiendo. Les dejo aquí el plano con medidas. Ahora sí, ¡hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!